Dame, revisa el ruteo, espérate Apagalo en el OBSI, deja que salga todo por un solo canal A mí me paso con la RODECASTER Ah, pero eso es lo que yo tengo Esa es la que yo tengo, la RODECASTER Ya Ahí yo creo que ya ustedes lo escuchan Normal, una sola vez Hey, hey, hey Ahí yo creo que ustedes lo escuchan ya normal Qué bendito bobo, mano Eso me va a tener inquieto hoy, pero nada Vamos a hacer Vamos a hacer stream así, muchachones Nosotros lo que estamos hechos es pa' guerrilla Nosotros somos una máquina de guerra Somos una máquina de guerra En bacanería, la cámara Sí, ya la arreglé, ya arreglé todo Estamos al lado, por eso yo lo arreglo ahorita Me voy a sentar a configurar esa vaina Me voy a sentar Nada más a configurar esa vaina Y mira, está bajando ¿Será por los USBs lo que yo la tengo conectada? ¿O será mi PC ya? Que está loca Que no quiere coger comando Que no quiere coger órdenes ¿Será mi PC? Cámara ¿Qué pasa con la cámara? La cámara está la que es Tu PC Pues déjame llamar a Frederick Y luego que me consiga la 4090 rápido Si alguien aquí tiene una 4090 blanca Hombre Llévense de mí Bueno, dámese una loquera Yo voy a desconectar los dos USBs Y los voy a conectar de nuevo A ver si se arreglan Déjame un segundo Bye bye Ay, se murió Y mi mamá llorando Y me hacen así Po, 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 po Ay, se murió Ay, se arregló Se arregló Se arregló, se arregló Hello, 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 hello W40 Para bajar a 40 Pero no me percute Yo creo que No sé, en verdad Si sea No, no Se sigue escuchando doble Por todos lados Pero La vi de una La vi de una Llévate de mí La vi de una No se puede hacer nada Si la vida Lo que quiere Que esa vaina se escuche Por los dos lados Hoy Por los dos lados Se va a escuchar Nosotros hagamos lo que hagamos Y así va a quedar No importa Lo que intentemos solucionar No importa Así bate esa vuelta No, ya Así Así quedó eso Llévense de mí Así se quedó Porque eso es un error Creo que de la De la roadcaster Yo voy a tener que Voy a tener que actualizarla Que se yo Guardar los serín que le tengo Y actualizarla Yo creo que la vida Me está probando En estos días Papá Dios Me está probando Porque me han mandado Demasiada pruebas Demasiada vaina Como que uno dice Wow ¿Por qué te pasan? Y justo en momento específico Ahorita Después de stream Yo tengo que grabarle un video Y eso es como Para que uno se complique Y no bregue El que me está haciendo brujería Suelte eso Porque usted no va a poder conmigo Yo le canto la canción De ese KT El juego no se escucha Sí, se escucha ahí Sí, se escucha Y la cámara está puesta Bien, ¿dónde va? Sí, sí Se escucha todo Déjame ver Si está muy bajo No, y ahí está Dónde va Ahí está Dónde va Ahí está bien Llévense de mí Lo que pasa es que no Yo no estoy haciendo nada Pero déjenme sacar un carro Para que ustedes vean Y voy a guardar estas armas Voy a sacar un carro Y voy a guardar estas armas Un vehículo Déjenme ver cuál sacamos Este No, ese no Déjame ver Espérate ¿Se oye bajito? Ahí se oye bien Ahí se oye Déjame ver algo Pero yo estoy bien de gym Gente, yo estoy en 98 de stamina Y en 51 de running Yo no necesito más nada ¿Para qué yo voy para el gimnasio, compadre? Porque tú te estarás volviendo loco Bueno, yo podría completar 100 y 100 Pero ya ahí habría bobo Habría que caerme atrás a mí Ahí habría que caerme atrás Para que esté claro Llévense de Mickey Mouse ¡Ay! ¡Ay! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Ah, pero yo soy un driver Pero yo soy un driver La semana, brother Esta arma Déjame guardar Bárbaro Pero yo Convertí a los carros míos En depósito El rifle El francotirador Está en el McLaren Senna Que no se le olvide Está en el McLaren Senna Que no se les olvide Vamos para garajear Guardarlo Y sacamos otro vehículo Para dejar el sniper ahí asegurado Y a ver qué movimiento hay en garajear Porque tenemos un par de días Que no damos vuelta por la Siri Y en la Siri hay que controlar En la Siri hay que controlar Para que ustedes estén claros ¿Ahí? Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien No hay problema Ahí está bien Nos vamos a meter a radio ahora A saludar a los tígros Y a preguntarle Qué han hecho en estos últimos días Yo espero que ellos Se hayan estado tranquilos Que no hayan jodido demasiado En la calle Ey, no me abrían los bolsillos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vi? Yo compré los mismos lentes suyos Son una pampara de sobrero Sí, son una vaina visor Y RD ¿Ustedes me escuchan? Venga, Bagri ¿Tú me oyes? Sí, sí, sí ¿Y por qué me ignoran aquí? Voy a tener que hacer un ejemplo Con uno aquí para que me escuchen No estamos escuchando ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, yo sí Puede que yo, yo sé Pendejo Yo no sé ¿Cómo que la bullita que es lo que tú estás hablando, Nanín? Ven, busca un motor. Que todo un poco está pasando aquí. Oye, pero esto es para que venga con una silla de ruedas. Eso, güeyo, eso, güeyo. No, yo tengo que ser samba de aquí. Todos los golpes se empajan a mí. Se te pegan todos los golpes míos. Te habían dado hoy ya. Oye, pero ahorita vino el fin-fum, una patada. Vamos a matar. Yo te lo prego otra vez, ¿oíste? Es la bomba a golpes de la Siri. Tenemos una misión, ¿oíste? ¿Es verdad? Exacto. Y es de lo que tú me dijiste, ¿oíste? ¿Cuál misión? Golpes real. Te están pegando cuernos míos. Dale para allá, dale para allá. Eh, un fresco, esto es de palma. Vos les voy a enseñar el video para que él vea que están pegando cuernos. Está así. Yo se lo mandé, lo doy bien. ¿Por qué tú vio? Sí, pero hay los que están dándole golpes a ella y nadie está pegando cuernos más. ¿Quién por qué le dio golpes a una mujer? Uno que se llama Jordan, ahí un abusador. ¿Quieres ver el video? Mándamelo bien, déjalo. Pero si me vas a dejarme ir tirado aquí afuera, el hijo del pendejo también. Espérate, que el chime está bueno, ¿sabes el teléfono, maestro? El muero de la... Se lo mandé ahí. Oh, tranquilo, yo le voy a dar un ojo a eso ahora. Hey, hey. Dale ahí, vea. ¿Qué es lo que estamos viendo, compadre? El muero de aquí. No, eso no puede estar dibujando, maestro, tranquilo. El marido. ¿Y eso lo graban con un alcatel porque se ve así frisado? Le dio golpe. Eso fue el teléfono de este palo que lo ha tirado aquí y lo grabó ahí. Le dio golpe. ¿Y quién es el que está grabando? Ese sí graba malo. A tu mujer. Lo va a subir para internet. Ok. Un alcatel. Conchale, pero ese sí graba malo, mano. ¿Usted cree si graba malo el que grabó ese video? El que grabó ese video no sabe grabar un chime, hombre. Doctor. Si está hablando, no se escucha, maestro. No, pues tiene que escucharme obligado a terror. Ahora sí. Ahora sí. Deme un par de venditas ahí, a favor. Doctor. 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 De la bebita del pote, ¿oíste? ¿Cómo? Te van a dar hasta con el suave de la vecina del lado. Gracias a Dios que ella no es mujer mía. No, pero a mí, amigo... Se dio 20, no, esa no fue el que me la dio, ¿no? No, amigo mío, porque él se viró por una... ¿Por qué me van a dejar pie a mí? Claro, porque pasaste ahí suegro. No, no, está bien, vamos a llevarlo, ¿ven? Dale, dale. Págalo otro puyón de nuevo. Fue el que me dio 20. El hueso. Ah, porque es el do tole, ya, yo sé... Ya. Álvaro colaboró conmigo. Y yo mango la angota y tú magre. Ah, pero esa fue la mujer a la que le di a él. No, déjame interrogar a la pera. Sí, esa fue. Dama. Dama. Hola. Yo le quiero hacer una entrevista. Sí, dígame. Venga por aquí para hacerle una entrevista, venga. Ven, ven. Ah, pero ella corre como raro. Yo soy de... Ah, pero una entrevista a ella que lo vas a hacer. Sí, una entrevista, sí. Vótamelo todo para allá. Mire, yo soy del... Bueno, la madre, te voy a hacer una entrevista aquí. Del Ministerio contra Violencia de Género. ¿Quién fue que le dio a usted? Eh... A mí directamente no me han dado a mí. ¿No le han dado directamente a nada? No te me ha entrado físicamente. No, no. Se ve lo contrario a un video. No, físico... A mi guagua fue que le entraron a... Y no lo que él está diciendo. ¿Y por qué fue que le dieron? Porque lo rechazó. O sea, él lo estaba enamorando... La estaba enamorando a usted y usted le dijo que no y... Entonces le entró a su guagua a golpe. Ajá, yo estaba... Eh... Haciendo algo. Llorar así, llorar así. Y yo volví la guagua estaba destrozada. Oh, saludos, ñoco, perejeñoco. Dame un segundo. Pero yo creo que el panel de la Maca La Roja que está allí, tú sabes. Yo no soy chismoso. Tú crees, como tú lo sabes. Y no fui yo que grabé. ¿Tú estás seguro que él? Sí, porque él lo conoce, amigo de él. Ah, no, pero mire. Pero él es el que está acostado en el piso allí. Ayúdeme, ayúdeme. Le están dando un incapacitado. Dios mío. Eh... Ah, ¿por qué no? No puedo identificarlo. No, pero él... Él, 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 él... Él está hablando por el radio. ¿El que está en el piso es allí acotado? No, yo no lo conozco, tú sabes. Yo agarre y lo grabé porque yo veía la situación. Caballero, pero verifique si es el que está acotado allí en el piso que lo están atendiendo. No, ese es el mismo del video. Yo estoy claro porque yo creo que lo grabé y yo soy loco. Pero que si ese es él. Anda, pero ese tipo es como loco. Dígame a ver, caballero, ¿y esa sobadera? Ey, ey. ¿Me va a ensuciar por los checos, esa esponja? Ey, déjame a verme. Ahí. Se ve. 250. ¿Cuánto? 250. Ahora mismo tenga. ¿Qué es? 250 va a estar así. No, no, él no quiere nada. Ah, no, ya no, él no quiere ya, ¿no quiere? No, no, ya no quiere. Él lo trae, él lo trae. ¿Al tigre se le hace muy lío, gente, por abusador? Lo trae, lo trae. Dígame. No, dama, no, la estamos interrogando porque ya fue víctima de violencia por un tigre que le dio unos golpes ahí. Pero si yo lo encuentro, le voy a dar un solo puyón por abusador. Ah, pues, ¿y a ella? Sí, a ella. Sí, a ella. ¿Y a ella? Y creo que dice que hizo un video. ¿Qué es lo que decía el video? No, dice en un video cuando a usted le estaban dando, usted está viral en las redes. ¿Es verdad? Sí, que le dieron una carrera y usted se montó en la guagua y él empezó a darle pan, pan. Perdón, a que en el video dice que le están dando a tu mujer. ¿Cuál es el marido suyo? Este. Este que está aislado. Ah, ¿usted el marido de ella? Sí, sí. Miren, por usted que tiene que defender a esa mujer. Por eso es porque él me dijo que la misión. Eso era lo que él estaba diciendo. ¿Cuál es? ¿Este de la más cara roja? Oh, mire, ¿para qué? ¿Usted lo grabó con esa misma ropa a él? ¿A quién? ¿A quién? Eh, mire, ¿usted lo grabó con esa misma ropa? Yo tengo ahí, yo. Yo no sé. Déjame el video, mire, que usted le dio a esta mujer, ¿verdad? Oh, pero enségueme un video. Déjame ver cuando le he dado a esa mujer. Ay, usted le pega a la mujer, maestría. Usted le está pegando a la mujer. Ay, pero sí, sí, pero es el mismo flow. Fue el mismo flow, déjame ver el video. A la guagua, ¿usted le dio? Saca el celular, saca el celular. Ay, qué bobo. Sí, mira, la más cara Supreme, el polo de Supreme. Y le desbarató la guagua. Ay, qué bobo. El marido, aquí este hombre, llamado Jordan. Llamado Jordan. ¿Cómo te llama? Yo me llamo Jordan, sí. Ay. Ay, pues. Mío, ¿dónde la quiere? En el pulmón. Espera. ¿Dónde la quiere? ¿Dónde la quiere? No fue así, no fue así. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Yo me desespero, yo me desespero. No, parece que quiere hablar, ven. ¿Cómo fue? Mira, 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 mira. Esa señorita es amiga mía. Ah, gracias a Dios. ¿Y si no fuera amiga tuya? Sí, sí, espérese, espérese, espérese. Ella es mi amiga. Amiga tuya. Amigos, amigos. Ok, está bien, siga contando. Tú, yo te conozco hoy a ti y tú vienes. Yo te di una pregunta si yo tengo novio y yo te dije si yo tengo novio. Y me dijiste, oh, eso no importa, podemos tener, tú puedes tener dos. Y yo te dije, no, eso no está correcto. Oh, haz por un malo. Que estaba diciendo que era tu marido hoy. Haz por un diablito. Hola, people. No, vamos a darlo que él se prese, dígame, mío. Pérez, mío, Pérez, estamos teniendo un caso. Dame un segundo. Mire, yo le debarate el agua, goberla por celo, porque ella está muy linda. Oh. Ah, por un diablo, pero ella no es la tuya, como que por celo. Te la tenemos morando ahí mismo. ¿Qué es esto? Yo de freco, porque yo comprendo que me pasó de freco. Yo de freco le debarate el agua porque... Y este señor aquí atrás, el de la macana negra, me dijo que había alguien que estaba con un hombre que estaba dando besos. Yo me puse, ¿ustedes saben cómo nos ponemos nosotros los hombres? Yo pongo a andar con mi pareja. Pero los dedos andamos. Maestro, pero si ustedes no son novios, no son nada, como que ustedes se ponen celos y le debarate la guagua. Yo le debarate la guagua, pero yo le pago a su guagua. Ustedes le pueden preguntar ya que yo le pago. ¿Ella le pago la guagua? Eso para la reparación y los cristales y todo eso. Sí, míralo psicológico en todo eso. Anda al diablo ahí. Anda a mirar en la red y ahora. Sí, anda a todo el mundo sabe que yo le digo golpear. En el video mío, en el video, usted está amenazando a alguien. Víjame daño psicológico. Víjame traplomo que tú eres peligroso. Y mire, marido, aquí está. ¡Everda! 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 Nada, mamita, lo que usted ocasiona, todo por usted. ¿Usted lo puede creer? No, pero si usted entiende que sus daños psicológicos son más que lo que le acaban de hacer ser tígeres. Ya. Ahora sí. Tranquila, que te cachito. Adiós, pero yo soy una dama, una dama más seria. Yo soy una dama más seria. Dios. Entonces el marido suyo es el del jury blanco. Yo, aquí, yo. Ah, ¿usted es el de negro? Toma la toalla, toma la toalla. Sí, sí. Oh, ¿y qué tiempo ustedes tienen juntos? Dale ahí. Varios meses, en verdad. Pero tiene que cuidarla porque a su mujer le hicieron un wiri wiri. Mira, antes estoy yo defendiendo, la que no soy na'. Lo que pasa es que yo soy un hombre que trabaja mucho y estaba durmiendo. Ah. En ese momento. Y me desperté y me tope con ese proceso. Ah, pero se supone que si usted trabaja mucho tenía que estar trabajando, no durmiendo. Bueno, el que no atiende su arroz a la frita. Usted duerme mucho hoy. No, no, no. El arroz se deja ahí si quiere. ¿Por qué tú no me saludas? No, no, no. Usted sabe que yo trabajo mucho, usted sabe, para mantenerla a ella. Usted cree que esa planta se mantiene fácil. Mire, pero... Ay. Es verdad, consume mucho. Ella es de ocho. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Ella es mejor para tener un supra y no a ella. Concholes. De glacia. Aconsejela, maestro, porque usted lo que tiene un problema es una mujer. Saludos, buenas. ¿Es algo breve? ¿Qué vengo a decirle? Diga. Saludos. Cien mil en una carrera. No, no, no. Soy mecánico de motores, C70 y de todo. Cualquier cosa. Lima, manejo de volante y toda la vaina. Estamos a disposición, ¿ok? Gracias. Este es como que ha arreglado motores para otras calles. Pero si usted se lo digo yo. No vio caras de otras calles. No, ese nunca ha arreglado un motor en su vida. Gente, no se escucha muy alto. ¿Cuándo viene a ver? Allá, Mario de la Mujer va acá. ¿Qué pasó, oye? Mario de la Mujer. ¿Cómo va? Mario de la Mujer. 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 Cuidado. 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 Mario de la Mujer. Mario de la Mujer. Déjame entrar a radio para ver qué es lo que es con los tigres. Déjame entrar a radio. Déjame ver. ¿Qué es lo que lo crees, tío? Tranquilo, usted sabe. Esto es Chucky. La Máscara, bro. Está todo frío. Tú voy a hacer una. Faltan tigres. ¿A quién es que están todos los tigres? Están todos disipados ahí. Mmm. Creo que tengo unas cuantas horas en ahí. ¿Qué es lo que? ¿Pero órdenes de qué? ¿De quién? El viejo. La rosadita. Vamos por anote todo cuánto es. Y vamos a mandárselo a preparar. Ya está ready. Yo nada más estoy esperando que aparezca el Asitondo para trabajar eso. Ah, no. Desde que el Asitondo aparezca lo mandamos a trabajar. ¿Y tiene que ver a nosotros homies si le entregamos? Es el flow. No nos podemos descuidar de la calle o sacan a la gente aquella por ahí. Me gusta mi flow de soltero. ¿Está soltero? Lo votó la policía. Uh-huh. ¿Y por qué lo votó? Maestro. Con otro se me fue maestro. Se fue con otro. ¿Le digo algo, maestro? ¿Le digo algo? Dígame. ¿Cuándo? ¿Usted la conoció? Ella estaba con uno, ¿verdad? Y se fue con usted. No, maestro. Déjame explicar. Usted en estos días me había metido un problema que no iba. La vaina está... Ellos estaban conociendo. Igual como él y yo, estábamos conociendo por lo de pana. Entonces, después, nosotros como que... Sentimos una tensión. Entre nosotros y ella tiene que ver cortó con otras personas porque nunca fueron nada. Una cosa es que se estén conociendo y otra cosa es que están altas. ¿Me entiendes? ¿Le aplican la misma a usted? No, no. Lo mío fue un poquito... Cortan con usted. Con la atracción. ¿Pero tú sabes cuál es? Con el que ella se fue. Sí, sí. ¿Cuál es ese? ¿Quién es? Un policía. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es? Es un caibito. ¿Un caibito? No, pero... Si se fue con un calvo, esa mujer no lo mereció. Esa mujer es loca. No, no, no. Tampoco me... No, no. Yo no bloqueo nada. Yo... Con esta ciudad hay varios calvos. Usted sabe mucho, pero... Entre tant... Entre tanta gente, coge uno de esos calvos. Pero nada, tranquilo. Yo a ver que en cuenta estoy feliz porque ella está feliz. O sea, yo... Uno todavía se ama. Me agarró porque me vio de nubes y vainas. Y me... Me dio un saco de palo. Y que... Ah, pero ella lo cera todavía. Sí, en serio. Déme un chingo de comida, por favor. Ay, yo de todo, venga. Yo tengo comida aquí. Ahora la comida me rindo, ¿me entiendes? Porque ahora es nada más para mi ser. Nada más para usted, ¿verdad? Dígame. Yo que lo voy. Tenga, tenga bebida. Espérense. Yo tengo... Trabajito. Mira cómo estamos nosotros asando batata aquí. Mira, madre. Estoy pidiendo comida. Estamos nosotros aquí. Me están puyando a mí y tú no sé nada. ¿Quién te puyó? Ni que era amigo mío, coño. ¿Quién te puyó, menor? ¿Quién te puyó? Vuelve allá. Vuelve allá. Mira, tengo el abrigoyón de sangre. ¿Cuál fue que te puyó? ¿Cuál? Vuelve allá. ¿Qué es? Vuelve allá. ¿Me puyó? Espérate. Espérate, ven. Ven acá, ven. ¡Ey! 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 Ah, pero él estaba... Tenía hambre. Mira, cayó. ¿Qué diablo? Son los componentes míos ahí. Tenía hambre, el loco. No, hombre, lo que tú... Ena, no, pero ese hombre tenía anemia. Ese fue, hermano. Ah, pero le oyó usted. ¡Ah! No, no, por aquí va a ser. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos a situar al gym, ven. Y yo sí corro. Mira cómo le llego. Mire, 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 mire. Y yo... La mía tiene el Britney. Mire, mire, mire cómo brinco. La mía tiene el Britney, la mía. La mía tiene el Britney. Ay, mire, mire, mire. Cuidado si me puyamos ahí. No, te metan a los mantes. No, te metan a los mantes. Mmm. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, ay, 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 ay! Me perdí del show, man. Tú eres un tigre, entonces. Ay, ay, porque está... Ah, pero que le es duro. Espérate, suéltame. ¿Es un tigre, entonces? Líder, vaya al gym. Me va a tocar ahí, va a poner la velocidad toda allá. Venga, dame una bola en esa casilla y rueda, ven. Maestro, yo te he quedado. ¿Cómo? ¿Cómo que te ha quedado? Maestro, el 70, me lo traes, maestro. Le puedo dar un par de pesos para que me... Una bola ahí. Ah, el 70, ¿cuál es? ¿Y dónde está el 70? Ahí, ahí, ahí. Una bola aquí, una bola aquí. Chócame, chó... Ahí, güey, chócame. Maestro, denle el paso que se fue a caer en él. Está alterado, está alterado. Ay, maestro, cuidado. Güey, ¿está alterado este 70, entonces? Está alterado, maestro, que hice mecánico. A pie, le ganó yo este 70. Maestro, no, no creo, no. Está alterado. Espere, maestro, ese motor está dando dos cuarenta. Mira, mira, él tiene un 70. Ay, Dios mío. Ay. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó, maestro? Ahí me acuerde, ay, ay. ¿Y qué fue? Yo tenía un 70, loco, ay. Dímelo. Me lo queman. Es donde yo trabajo tenía un 70. Tranquilo, maestro. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Está gritando por ahí. Usted. Usted, maestro. Soy yo, loco. Él viene un 70. De hecho, me lo queman. Ay, pero me... Va a tener que hacer algo, maestro, para llenar ese vacío. Guamanga este, pero ahora mismo yo lo voy a llenar. Me quedé con este, liquidado. Me liquidé con este. ¿No son del mismo color? Ah, no, el mío ahora quería tener. Vamos. Uy, ven acá. Vamos a una bola, vamos a una bola, vamos a una bola. No, mío, tú le das a las mujeres, tú le das a las mujeres. ¿Cómo así? ¿A quién yo le digo? No, yo no veo a nadie. Hmm. Hmm. Chachones, yo no me hice 70 alterados. Hombre, ¿qué hay? Ay, Dios mío, que me desmayo, me desmayo. Ajá, así que están los policías en la calle con una enamoradera al lugar de trabajar. Ay, mi madre. ¿Te la quieres? ¿Te la quieres? No, yo. No, yo. Sí, muero aquí. Me gustaría que alguien como tú me enseñe que hay por aquí. Hay mucha gente, ¿por qué hay alguien como yo? Un saludo, mi nombre es ese. Sí, porque me gustan así, moreno como tú. Ay, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues se va que... Bueno, mire el enanito moreno. Ven, enano, ven. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué puedo hacer para que me... No, 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 no. ¿Qué puedo hacer para que me... No, 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 no. Evarito, ¿dónde tú estás? Vengo ahora, enano. No, no. ¿Dónde usted está, Evarito? Estoy en el... En el Gin. Ah, en el público de la ciudad. Estoy saliendo, que aquí lo espero. Espéreme allá afuera. Ok, mire, vamos a darle un tour. Mire, usted ahora mismo está pasando por la calle donde más tiroteos se alman. Aquí entran a tiros todos los días. ¿Cómo? Sí, sí. Mire, esta es la calle intercontinental que conecta con Arcadio, con el hotel y conecta con el mecánico del cojo por ahí arriba. Esta también por aquí conecta con el mecánico del cojo. Por aquí es donde más persecuciones se dan a diario. Porque una calle es un highway de alta velocidad. Doblan a costado los tigres aquí como que van en Fórmula 1. Me gustaría conocerte. No, pero usted dijo que quiere conocer la ciudad, no a mí. En verdad me gustaría conocerte a ti. Bueno, a mí no me gustan los carros mecánicos. Yo manejo automático. Ah, ¿y tú eres mecánico? Bueno, sí, pero no era de eso que yo estaba hablando. Pero a ver, yo te voy a presentar a alguien ahora. Porque eres el motor de mi existencia, cariño. Bueno, sí, yo sí el motor de tu existencia y me conociste ahora. Hay que revisarte a ti porque está con tu rúa. Está con tu rúa. Siento como una química contigo. Bueno, y yo en química me quemaba en la escuela. Mira qué vaina. Pero ven, mira. Pero yo te puedo ayudar. Mira el amor de tu vida aquí, Evarito. Te traje esta, mira. Me gustaría que me enseñaras en español. Mira, Evarito. Me dijo que ella te andaba buscando a ti. Que le gustan rubio, así, con la trencita, así. Chicos, ¿ustedes saben cómo puedo entrar? Componente, déjenmelo a mí, componente. Por la puerta, ¿verdad? Por la puerta. No, pero no al gimnasio. Al corazón de él. ¿Al mío? Al de Evarito, ¿eh? Que diseñan los pan de Evarito. No, el de Evarito. Madre, pero ¿cómo usted monta eso en el motor? ¿Se le va a fundir eso? ¿Qué pasa? Madre, pero esa mujer está hecha, sino que a ustedes le gustan así hecha. No, he hecho un gran por, mete a ellos. Disculpa, más respeto, por favor. Que yo soy una señorita. Déjame la meca, componente. Déjensela a él. Dale una cotorra, tíale una cotorra. Vamos a ver si él tiene cotorra buena, dama. Es que solamente la cotorra me sale contigo. Bueno, pero es que es a ellos que le tiene que salir, no es a ti. Tranquila, ven, mira, venga, me caso. Regálale un carro para que lo enamore. ¿Te gusta el chocolate chula ahí? ¿Cómo? ¿Cómo fue mío que me regale un carro, ¿verdad? Sí, regálale un GTR, un GTR. Regálame un GTR y después hablamos. La guachapiada. Yo vine a esta ciudad en busca de un tablero de ajedrez. Para dárselo a Nelly. Tengo un rico motor. Bueno. ¿Cuáles frichas te gustan jugar a ti? Gracias a Dios, yo soy peor. Yo soy un caballo. Yo soy un caballo. No, eres más que eso. Saluda, saluda. Él nos mató, nos mató. Oye, que ella dice que tú tienes la cintura muy flaquita, dice ella. Él es lequín. Que tienes muy buen cuerpo. Ay, gracias, chula. A tu orden. Ay, qué daño. Marito también lo sabe. Vete, Marito. ¿Está bien? ¿A ti te gustan morenitos como yo, entonces?